Así es, Jessy, fíjate que también la alcaldesa informó que son 102 las personas localizadas, lo cual consideran una muy buena noticia, y 92 personas las que están todavía sin aparecer después de estas 15 horas de este terrible suceso que ha simbrado a toda la comunidad aquí en esta zona y en todo el estado, y yo creo que también en todo el país, porque muchas personas también vienen del extranjero, en fin, aquí siguen llegando personas a buscar a sus familiares, hemos a lo largo de todas estas horas visto a muchas personas que siguen llegando, como comentaba anteriormente, con maletas que vienen recién bajadas del avión a buscar a sus familiares, y quiero comentarte que en esta operación de rescate han sido fundamental, como siempre en estos casos, los animalitos, los perritos que han estado haciendo esta búsqueda de las personas que pudieran estar vivas, y se sabe, se informó, se regó esta información de que aparentemente dos personas, gracias a estos perritos, podrían estar vivas todavía dentro de los escombros. La operación de rescate es muy meticulosa, es muy delicada, porque están utilizando cámaras y micróforos especiales para poder identificar sonidos en donde pudieran encontrar vida. Así es que la esperanza muere al último, aquí todos los familiares siguen llegando y están unidos, están rezando, como nos han pedido las autoridades, pedir rezar en vez de venir aquí a ver qué está pasando, rezar para que se encuentren más personas con vida, mi querida Jessy. Por supuesto que sí, estarán en nuestras oraciones todas esas familias, por supuesto, de las personas desaparecidas. Gracias a su...